Hola, soy Roya Dami y me acabo de bañar y traigo el pelo mojado Pero vamos hoy a acabar la misión del equipo Rocket, la misión especial que no me acuerdo el nombre Pero la vamos a terminar Hablaremos sobre Recuase que empieza desde a partir de mañana En donde nos quedamos la última vez fue en el paso 2 de 4 pasos para la misión Claro, son 3 pasos porque el último paso ya cobras todos, te metes y todos Y lo primero es que tenemos que vencer a los del equipo Rocket y los vencemos y todo Hay una que es que vénselo 3 veces y hay otra que captures 2 Pokémon de los que venciste Entonces puedes reclamar un Ikans y después del Ikans puedes reclamar un Koffing Ya pueden salir en varios colores, cualquiera de los dos Tercer paso de la misión es purificar, purificar 3 Pokémon y purificar un Pokémon ya sea de agua, planta y fuego Y en ese caso yo purifique 3 Pokémon pero en ese entonces cuando lo estaba purificando Todavía no tenía ni uno de fuego, ni uno de agua, ni uno de planta Y hace rato conseguí un Charmeleon Fui al centro, al centro histórico de aquí de Guadalajara Y conseguí un Charmeleon Y yo como de, oh vaya ya voy a poder acabar la misión Y ya lo purifique y boom reclamé las Reclamé Los polvos, la piña y el caramelo que te dan ¿Qué creen? Tuve la buena suerte que el sábado fui al cine y atrapé un Ikans Shiny Claro camión para arruinarme el momento pero atrapé un Ikans Shiny Ahora sí prepárate para Rayquaza que empieza desde mañana, desde la 1 y se acabará hasta el 2 de septiembre Vas a decir tú, ¿Cuáles serían los mejores Pokémon para atacar a Rayquaza? Pues yo te diré Rayquaza es un Pokémon tipo dragón y tipo volador Hielo Hada Y dragón Los voladores son débiles al hielo Y a otros tipos que no tengo apuntados pero por aquí los voy a dejar porque Pero Rayquaza es un Pokémon que es débil doblemente Doble, 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 doble al hielo Entonces podéis usar Aquí los voy a dejar mi team que me preparé de hielo y hada Porque no todos los tengo hielo Y estoy tratando de usar como que los mejores de hielo que tengo con movimientos de hielo Claro Y los de hada como ahorita ya están en canto al ataque básico O sea, básico y cargado de hada Básico y cargado de hielo Yo seré mi Togekiss Que mi Togekiss tiene poder oculto de hielo Y ya le compré No, le cambié el segundo ataque Y me salió brillo mágico Y lo tengo con poder pasado Quiero el de viento porque es hada viento Pero así está bien Articuno, vamos a cambiarle el cargado Porque ahorita prende otro cargado que No ataca mucho como el que tiene ahorita puesto Pero lo que hace Es que con el otro carga así los ataques cargados Así que te conviene Si te gustó este video le pones a like y suscribirte al canal para más videos Si quieres ver más videos y todo eso Comenta en los comentarios Like and subscribe Like and subscribe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!